El último análisis a las finanzas provinciales arroja que el ajuste al presupuesto para el 2016 será con 15 millones de dólares menos. Así lo explicó el prefecto Jairala a sus directores departamentales. Vamos a tener que hacer ajustes hasta en programas sociales. Nuestro programa de nuevas escuelas deportivas, de nuevas canchas, no lo vamos a poder hacer. Compramos renuncias de más de 250, 200 servidores en la prefectura. Ya nosotros allí nos ajustamos los pantalones hace tres meses. Ya no podemos hacer más ajustes con personal. Frente a la declaratoria de alerta amarilla ante la presencia del fenómeno del niño dispuesta por la Secretaría de Gestión de Riesgos, el funcionario de Guayas indicó las limitaciones que tienen. No nos concede a los GATS el espacio suficiente para poder, legal digo, para poder declarar una emergencia. Lo que hace es que activemos las alertas. Así mismo que se limpiaron 120 kilómetros de canales y esteros y atenderán otros 370 más. De su lado, los gobiernos autónomos descentralizados como el de Novol hacen trabajos internos en sus cabeceras cantonales y recintos para enfrentar la temporada invernal que se avecina. Aquí tenemos dos albergues donde ya también se le está dando mantenimiento a ellos para estar listos por cualquier cosa que ojalá que Dios no permita que venga este fenómeno del niño. Al momento, solo 42 cantones calificaron sus planes de contingencia con la Secretaría de Riesgos, quedando pendientes los restantes del total de 221 municipios que tiene el Ecuador. Mirta Carrillo, Ecuador TV.